Podrían estar aquí ya. Naruto saltó silenciosamente de un tejado a otro con su uniforme ambu completo, capa y todo. El contacto de Hiraiya afirmó que Akatsuki estaba en camino hacia aquí para capturarnos a Gaara y a mi. Dado lo cerca que está su base más cercana, es posible que ya estén aquí. Chico, estás completamente preparado para la batalla ahora mismo, señaló el 9 colas. Si aparecen ahora, ocúpese de ellos ahora. De todos modos, es el mejor momento para ello. Ahora que lo pienso, ¿cuál es nuestro mejor escenario? Akatsuki trabaja en equipos de dos hombres, y nuestra información sobre la mayoría de ellos es mínima, pero, hay un par que conocemos. Naruto sacó un pequeño libro negro de su bolsa de armas y lo abrió en una página con un marcador rojo. Itachi Uchiha, por ejemplo. Su mejor arma es su Sharingan, que le permite lanzar Genjutsu con solo contacto visual. Pero con tu propio Gaujutsu, puedes ver el chakra que forma un Genjutsu y actuar en consecuencia, sonrió Kurama en el mundo interior de Naruto. Él no esperará eso y podría darte una ventaja. Si me invocas con Animal Path, tendré mi propio Rinnegan temporal y obtendré el mismo beneficio. Podemos llevarnos a Itachi. Tengo mis dudas, admitió Naruto, pero de todos modos, el siguiente mejor oponente para pelear sería, ojeo el libro nuevamente. H.M., quiero decir Sasori, ya que el libro de Bingo en realidad tiene información sobre sus habilidades, pero Zabuza Sensei habló mucho sobre Kisame o Shigaki cuando me estaba entrenando. Afirmó que siempre fue mejor en Genjutsu que Kisame, y como me entrenó con mi propia espada. ¿Crees que puedes superar a Kisame con tu machete? No puedo superar a ninguno de estos tipos, suspiró Naruto. Además, cuando se trata de Kisame, su sameada es una gran amenaza para nosotros. Es un arma destructiva que puede absorber nuestro chakra, y si te golpea. Entonces, ¿podría extraer algo de mi chakra de su arma después de la pelea y usarlo para revivir al 10 colas? Precisamente, respondió Naruto. Si el equipo de dos hombres que aparece tiene a Kisame, pelearé con él. Vas tras su socio, sea quien sea. El ninja de la capa blanca de repente se congeló y dirigió su vívida mirada azul hacia un par de enemigos mucho más experimentados vestidos con túnicas negras con un patrón de nubes rojas. Nadie a su alrededor parecía reconocer el atuendo de Akatsuki, o eso pensó Naruto hasta que vio a Asuma, Kurena y Kakashi hablando afuera de la misma barra de sake donde el dúo Akatsuki estaba bebiendo. Los Konoha Hounin lo escondieron bien, pero observaban atentamente a los intrusos. No intentes hacerles señales, aconsejó Kurama. Esos ninjas de Akatsuki seguramente nos detectarán si lo haces. Visitaré la dimensión de la bestia con cola y contactaré a Shukaku. Como mínimo, nos tendremos a mi y a Gaara a tu lado, y si Gaara puede encontrar a Inata, Tenten y Aku, podrás convocar a todo tu equipo con Animal Pad. Mientras estoy fuera, prepárate contra esos dos. El libro de Bingo estándar tiene información sobre más miembros de Akatsuki además de Itachi, Kisame y Sasori. Refrescalo todo en tu memoria. Podría salvarte la vida contra esos dos. Kurama se quedó en silencio y Naruto volvió a ojear el libro de Bingo. Kakuzu, ninja desaparecido de Taki, más de 100 años. Ha estado en el libro de Bingo desde que luchó contra el primero Kage y escapó. Conocido por usar un Taki Kinjutsu llamado Eargroot Gefear. Aparte de darle alguna forma de extender su vida útil, Taki no le ha contado a nadie lo que hace. A menos que eso lo haga completamente inmortal, una rápida puñalada en el corazón debería acabar con él, y como huyó del primero Kage, sabemos que puede morir de alguna manera. Deidara, exiuanin, conocido especialista en explosivos. Sin embargo, aparentemente usa un Kekuigenkai de lanzamiento de explosión en lugar de etiquetas explosivas. Querré luchar contra él en combate cuerpo a cuerpo, donde no pueda hacer estallar cosas sin lastimarse. Eso deja a Madara Uchiha y a un tipo llamado Idan de una pequeña aldea ninja llamada Yu. Si me enfrento a Madara, voy a morir, es así de simple, pero en cuanto a Idan, la información de Yu sobre él solo dice que adora a un dios sobrenatural llamado Hashin a través de sacrificios humanos y rituales sádicos. Según su entrada en el libro de Bingo, le otorga alguna forma de inmortalidad. Le pueden apuñalar en el corazón o decapitarlo, y eso ni siquiera le molesta. Esa información está desactualizada desde que borró a Yu del mapa hace un tiempo, pero todavía es mayoritariamente utilizable. El problema es que no sabemos cómo es. Si me encuentro con un tipo que sigue peleando conmigo después de atravesar su corazón, entonces pulverizaré todo su cuerpo con Shinra Tensei. Orochimaru desertó del grupo, dejando nueve miembros de Akatsuki. El libro de Bingo tiene información sobre seis de ellos, y el número siete sería Madara, lo que deja dos Akatsuki de los que no sabemos nada. Dependiendo de qué tan mala sea mi suerte, podría estar mirándolos a ambos ahora mismo. Naruto curvó los dedos de su mano derecha como si sostuviera un arma y consideró abrir su machete o un shuriken. No, puedo decir quién es uno de ellos. Se quedó mirando un largo bulto blanco con un asa gris que sobresalía de un extremo, que una Akatsuki había colgado sobre su hombro. El mango terminaba en una pequeña calavera blanca a modo de pomo. Esa es sameada, la espada de piel de tiburón, lo que significa que Kisame Osigaki está debajo de ese sombrero y capa. Entonces te lo dejo a ti, declaró Kurama, revelando que ya no se reuniría con Shukaku. Gaara está listo y hará que Shukaku me contacte cuando los demás también lo estén. Gracias. Naruto parpadeó cuando los dos Akatsuki se levantaron y se alejaron, seguidos por los tres Konoha Houni. Es demasiado obvio. Naruto apretó los dientes. Esos Akatsuki pueden darse cuenta de que los están siguiendo, estoy seguro. Kakashi, Kurenai, incluso Asuma-sensei, los tres están subestimando a estos tipos. ¿Nos han detectado? Kurama-gruno. No. Entonces no te preocupes por eso. Tu ataque sorpresa es el único que importa, e incluso podría ser mejor así. Cuando Kisame saque esa espada de su espalda para luchar contra esos Houni, golpéalo con ese truco de espada que usas para derribos no letales. Pálida oscuridad. El nueve colas resopló con desaprobación. Siempre pensé que el nombre era pretencioso. Lleva el nombre del tipo que lo creó, respondió el humano a la defensiva. Si eso fuera cierto, lo habrías llamado la estafa número 36 de Kubo. Naruto resistió el impulso de reírse, lo que podría haber llamado la atención de Akatsuki. Tienes que dejar de robarle las ideas a ese hombre. Si alguna vez peleas con alguien que lee Bleach, sabrá cómo contrarrestar muchas de tus técnicas con armas. Al menos por hoy, me arriesgaré, pero cambiaré el nombre si tanto te molesta. De ahora en adelante la llamaré Senka. Su nombre original todavía le sienta muy bien. Recuerda esto, muchacho. Si vas a darle a un Jutsu un nombre dramático como Pale Darkness, asegúrate de que sea lo suficientemente fuerte como para estar a la altura de su nombre. Cortar el pecho y la espalda de un oponente lo suficientemente superficial como para capturarlo vivo no encaja. Bien, lo entiendo. La próxima vez que haga un nuevo Jutsu, me aseguraré de que sea lo suficientemente asombroso como para encajar con su nombre. Te haré cumplir, insistió el zorro. Naruto no respondió, en cambio sacó su sableambú en silencio, mirando a los dos Akatsuki que estaban en el proceso de quitarse los sombreros y tirarlos a un lado. Como era de esperar, quien empuñaba Sameada era Kisame, pero el otro era Itachi Uchiha quien inmediatamente llamó la atención de Kurama. A este lo atraparé vivo, declaró. Si alguien en Akatsuki sabe algo útil sobre Madara, sería su descendiente. Siempre es más probable que un Uchiha confíe en otra persona con esos ojos malditos. Entonces usaré a Pale U Senka con él. Naruto avanzó con su viento vacío y reapareció frente a Itachi con su espada ya en pleno movimiento. Hay que reconocer que Itachi ni siquiera parpadeó cuando la espada de Naruto se movió hacia su pecho, incluso antes de que Kisame la interceptara suavemente sosteniendo a Sameada con el brazo extendido para atrapar el arma mortal. No está nada mal, reconoció el hombre azul. Eres bastante rápido y combinar ese truco de Body Flicker con un corte de espada fue inteligente. Naruto levantó la presión de su espada, permitiéndose a él y a Kisame retirar sus armas. Aún así, debes saber que incluso si no hubiera bloqueado tu corte, no habría matado a Itachi. Lo sé, respondió Naruto. Mi objetivo era capturarlo vivo. Kisame hizo una pausa y luego sonrió. ¿Esa voz, eres un niño bajo esa máscara? Cumpliré trece años en unos días, admitió Naruto. En unos días, los ojos de Itachi se entrecerraron sutilmente. ¿Un niño con suficiente poder para ser Ambu a los trece años, con un cumpleaños en esta época del año? Podría ser. La mano derecha de Luchiya se movió hacia adelante, disparando un kunai con suficiente precisión para cortar el costado de la capucha de Naruto sin hacer sangre. La precisión antinatural de los ojos de Itachi le permitió vislumbrar unos pocos pelos amarillos solitarios cayendo a la tierra mientras Naruto los esquivaba. ¿Es Naruto, cómo puedo lidiar con esto? Si le digo a Kisame quién es Naruto, lo capturaremos y extraeremos el nueve colas. Si no lo hago, Kisame y yo terminaremos matándolo. No hay manera de que pueda ordenar una retirada sin que Kisame se dé cuenta de que quiero que esta misión fracase, entonces, ¿qué puedo hacer? Naruto desapareció de nuevo, reapareciendo al lado de Asuma Sarutobi en una imagen borrosa. Hounin Sarutobi y Juhui, sal de aquí y regresa con refuerzos. Ataque, usa tu Sharingan para analizar los movimientos de estos dos mientras lucho contra ellos. Tú, Asuma se interrumpió y frunció el ceño. Reconozco la voz de Naruto, pero no hay forma de evitarla. Él es el oficial superior aquí y necesito confiar en su juicio. Kurenai, vamos. Los dos amantes secretos se alejaron de un salto, dejando a Naruto y Kakashi solos. Ambusan, comenzó Kakashi formalmente, ¿cómo puedes estar tan seguro de poder enfrentarte a estos dos solos? Pediré refuerzos cuando llegue el momento, respondió Naruto, pero por ahora tengo la intención de medir el nivel de amenaza de estos dos. Hay otros siete Akatsuki por ahí, y necesitamos saber cuál es su nivel de poder promedio. No es suficiente simplemente decir rango S, así que aléjate. El ninja de blanco se lanzó hacia adelante, más rápido de lo que un ojo normal podía ver, pero Kakashi y Tachi lograron seguir sus movimientos con su Sharingan. Kisame reaccionó por puro instinto, colocando su espada entre él y su enemigo. Naruto reapareció brevemente cuando sus armas se encontraron y luego desapareció nuevamente. Es rápido, notó Kisame, y levantó a Sameada sobre su hombro derecho, atrapando el siguiente golpe de Naruto en su espalda. Kisame giro y azotó a Sameada hacia Lambu, frunciendo el ceño mientras su enemigo esquivaba y atacaba desde su derecha. El ex Kirinín rápidamente retiró su espada para bloquear, atrapando el golpe de Naruto nuevamente. Su velocidad, la fuerza de sus golpes, incluso la forma en que observa mis propios movimientos, es hábil, pero reconozco esos movimientos. Había oído que Zabuza se unió al Leaz, pero francamente no me lo creí, sonrió el tiburón. Pensé que era solo un rumor estúpido, pero ahora estoy viendo pruebas reales. ¿Aprendiste Kenjutsu de Zabuza, no? No parezcas tan alegre al respecto. Naruto se volvió borroso, reapareciendo simultáneamente a la izquierda y derecha de Kisame. Las dos copias del ninja enmascarado atacaron al mismo tiempo, lo que provocó que Kisame diera un paso atrás y esquivara ambos ataques. Una tercera espada, sin embargo, emergió a través de su túnica Akatsuki justo debajo de su corazón. Gracias a Zabuza Sensei, soy mejor en Kenjutsu que tú. Kisame observó con una sonrisa divertida, y los dos Zabu frente a él desaparecieron, revelando que eran clones inofensivos de Kenjutsu. Eres bueno, lo admito, el tiburón desapareció en una nube de humo, dejando a Naruto con su espada atravesando un tronco. Pero te estás adelantando. Con su espada clavada firmemente en el tronco, Naruto la dejó caer y se volvió hacia Kisame. El ninja mayor y más poderoso golpeó a Sameada contra el pecho de Naruto. Una espada ordinaria simplemente habría empalado al niño, pero la punta de Sameada era lo suficientemente amplia como para enviar a Naruto a volar con la parte delantera de su pecho abierta. El joven Anbu gritó mientras volaba por el aire y golpeó la pared frontal de una casa cercana con tanta fuerza que la rompió. Chico, ¿estás bien ahí fuera? Los demás están listos para ser convocados. Estoy bien, respondió Naruto, y miró a Kisame con ojos rojos sangre detrás de su máscara. La enorme herida en su pecho ya se estaba curando, gracias a la reserva de chakra púrpura de Naruto que había conservado las habilidades curativas del 9 colas. Al momento siguiente, había una enorme cicatriz visible a través del enorme agujero en su capa y chaleco antibalas. Al siguiente era piel completamente curada y sin marcas. Miró a Itachi, que aún no había hecho ningún movimiento. No podemos simplemente esperar que Itachi se mantenga al margen de esto. Necesito que luches contra él. El Uzumaki bajó la cabeza para ocultar su Rinnegan activo debajo de su capucha y formó algunos sellos manuales rápidos. Jutsu convocando. Golpeó el suelo con la palma de la mano y la forma de una cola de Kurama emergió de una nube de humo con una versión más sutil del patrón del Rinnegan en sus ojos. Las escleróticas todavía eran blancas y los iris todavía eran rojos, pero se colocaron ondas negras en los iris y las dividieron las pupilas hendidas del Kyuubi. El zorro sonrió y agitó su única cola con entusiasmo. Me ocuparé de Luchia, declaró. Puedes quedarte con el azul. Por mí está bien, respondió Naruto, y abrió su alfanje. Después de esta batalla, descubrirán quién soy. Ya es bastante malo que esté usando mi sable, pero si convoco a mi equipo con el camino animal sabrán que no estoy usando un jutsu de invocación ordinario. Una vez que vean el Rinnegan temporal en mis compañeros de equipo, lo descubrirán al instante. Mientras tanto, Itachi miró fijamente a los ojos de Kurama con leve interés. Ese es el Rinnegan de Naruto, pero tengo que fingir que lo estoy confundiendo con un nuevo doujutsu. Se ve lo suficientemente diferente a los ojos de Pain, por lo que podría engañar a Kisame, haciéndole creer que se trata de una invocación ordinaria. Nunca supe de ningún contacto de invocación para un zorro ninja, comenzó Itachi. Me imagino que sería tabú en Konoha, simplemente por lo que el Kyuubi ha hecho aquí. Kurama parpadeó. Esta es una oportunidad de oro para ocultar aún más mi identidad. Fue sellado como kinjutsu hace años, pero tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Mi contrato fue firmado durante la invasión. Itachi asintió levemente y sacó su brazo derecho de su manga, sacando su mano del cuello de su túnica y apoyando su codo en su manga donde habría estado su hombro. Cualquier otra persona habría parecido completamente ridícula en esta pose, pero Itachi de alguna manera logró que lo tomaran en serio. Eres valiente, mirar a un usuario de Sharingan a los ojos de esta manera. Valiente, pero tonto, o tal vez ni siquiera sabes lo que estos ojos pueden hacer. No importa cuán fuerte sea tu voluntad, mirarme a los ojos siempre es un error. Genjutsu. Sharingan. Kurama parpadeó, luego se burló y sacudió la cabeza decepcionado. Mírame bien a los ojos, Uchiha. Durante 100 años, he anhelado la satisfacción de romper las ilusiones de un Sharingan, desde que ese bastardo de Madara aplastó mi voluntad con la suya. Ahora que tengo el doujutsu de mi clan, tú el genjutsu no funcionará conmigo. Puedo verlo sin siquiera intentarlo. Itachi mantuvo su total falta de expresión. Ya veo. Si te has encontrado con Madara Uchiha, entonces seguramente sabes lo que el Sharingan puede lograr en su nivel más alto. Dime, ¿pueden tus ojos contrarrestar esto? Su pupila se transformó en un shuriken de tres hojas con un iris rojo y la sangre corría por su mejilla. Amatelasu. Los ojos de Kurama se abrieron, justo antes de que todo su cuerpo fuera envuelto en una llama negra. Gritó de dolor, pero también de ira, antes de descartarse de la invocación de Naruto y reaparecer dentro del sello de los ocho trigramas. Estaba furioso y cubierto de quemaduras, pero las llamas ya habían desaparecido y las quemaduras ya estaban curándose. Naruto miró hacia Itachi, quien se apretaba uno de los ojos con sangre, goteando desde debajo de su palma. Le dolió usar ese jutsu, debe haberte considerado una amenaza seria, señaló el Hinchuriki. Cúrate y luego te enviaré a luchar contra él de nuevo. No intentará prenderte fuego de esa manera otra vez, no si le duele tanto. Rápidamente usó su viento vacío para esquivar otro golpe de Kisame. Sin embargo, cuando reapareció, una bala de agua estaba a centímetros de él. Golpeó su pecho con tanta fuerza que le rompió todas las costillas y lo envió volando unos sólidos diez metros. Estás empezando a volverte predecible, chico, observó Kisame, y avanzó con Sameada apoyado en su hombro derecho. Naruto jaleó y se puso de pie mientras su torso terminaba de sanar. Esto es malo, puse lo último de mi chakra híbrido para curar esas heridas. Si me golpean así otra vez, moriré. Entonces date prisa y convoca a tu equipo, ordenó Kurama. Has seguido así el tiempo suficiente y ahora sabemos con certeza que todavía no puedes enfrentarte a un Akatsuki uno a uno. Naruto suspiró. Realmente esperaba que esto pudiera ir mejor para nosotros. Agitó su espada en el aire entre él y Kisame y gritó. Viento cicatriz. Divertido, Kisame hizo a un lado las cinco palas de viento con Sameada, absorbiendo el chakra que las alimentaba. Bala de aire. El tiburón simplemente lo apagó sin absorberlo. Perforación de bala de aire. Naruto vertió chakra extra en su tercer ataque, pero Kisame lo desvió y lo absorbió con no menos facilidad. Ahora, Naruto sonrió y apuntó ambas palmas hacia Kisame. Veamos como captas este. Shinra Tensei. Rugió, revelando su identidad y enviando a Kisame a volar en el mismo instante. El tiburón destruyó una casa mientras volaba a través de ella, y Naruto no disminuyó la velocidad. Formó varios sellos de manos más y golpeó ambas manos contra el suelo. Jutsu convocando. En una enorme nube de humo, aparecieron cuatro figuras humanas más además de un Kurama completamente curado, todos los cuales lucían un patrón de Rinnegan completo en sus ojos. Hice Release. Demonique hice Mirrors. Aku fue el primero en desplegar su Jutsu, formando docenas de paneles de hielo que flotaron en todas direcciones, colocándose sobre tejados, callejones y en medio de la calle. Al retroceder en un espejo, su imagen apareció en todos los espejos, y cada uno sacó un sembón de su bolsa. Liberación de agua. Horda de dragones de agua huecos, continuó Inata, formando diez construcciones de agua gruñendo que se cernían sobre el campo de batalla, listas para atacar en cualquier momento. Mancha, Kuroshi, llamó Gaara, abriendo su arena negra y dándole forma de pared circular alrededor del equipo que se arremolinaba como un tornado. Tenten abrió puñado tras puñado de explosivos mortales y los arrojó por la calle salvajemente. Además de asegurarse de que todos aterrizaran fuera de las defensas de Gaara, ella les dejó dispersarse en un patrón completamente aleatorio. Solo da la señal y podremos volar a estos tipos en pedazos, Naruto. El Hinchuriki se quitó la máscara a Ambu y suspiró aliviado. Bien hecho, muchachos. Su sincronización estuvo perfectamente sincronizada. Gaara, necesito que me levantes por encima de esta pared con tu arena. El anfitrión de Luantai la sintió y envolvió los pies de Naruto con arena negra para levitarlo hacia arriba. A medida que se elevaba, la arena alrededor de sus pies se alejó y se transformó más apropiadamente en una superficie plana debajo de él. Itachi Uchiha. Kisame Osigaki. Ríndete ahora y serás capturado vivo. Resiste y te mataremos de inmediato. Kisame, que acababa de terminar de salir de los escombros a tiempo para escuchar esto, se echó a reír. Y Tachi, sin embargo, se puso al lado de su aliado y declaró en voz baja. Vamos a retirarnos. El tiburón se atragantó con la risa y miró boquiabierto al ninja desaparecido más joven. Estás bromeando, ¿verdad? El 9 colas y el 1 cola están justo frente a nosotros. ¿No reconoces ese jutsu de arena? Es el poder de Shukaku. Para cuando los derrotemos a ambos y comencemos nuestro escape, los dos Hounin que se fueron antes regresarán con una fuerza suficiente de Anbu para capturarnos o matarnos, respondió el Uchiha con firmeza. Además, no estamos listos para sellar a ninguna de las bestias con cola, ni podemos capturar a las 7 restantes hasta que nuestra misión comience apropiadamente dentro de 3 años. Si logramos capturar a estas dos ahora, las otras estarán mejor custodiadas cuando lleguen. Nos movemos por ellos. Nuestra misión aquí era capturar al Hinchuriki de 9 colas solo si estaba solo y podíamos tomarlo en silencio. Ninguna de las condiciones se ha cumplido. Kisame frunció el ceño y levantó su enorme arma. Sameada, créeme, aún probarás el chakra de una bestia con cola, no te preocupes. Solo ten paciencia, bien, salgamos de aquí. ¿Qué te hace pensar que te dejaremos ir? Aku llamó desde uno de sus espejos y lanzó una ráfaga de sembón a los dos Akatsuki. Kisame desvió las agujas con Sameada e Itachi y lanzó una gran bola de fuego sobre el espejo de hielo. Ambos notaron con leve sorpresa que el hielo no había sido dañado en absoluto por las llamas, y Aku luego arrojó más en bondes de cada espejo que tenía una vista de Akatsuki. La pareja vestida de negro simultáneamente hizo un sello con una sola mano y desapareció en una nube de humo. Naruto frunció el ceño hacia donde habían estado parados. El cuerpo parpadea, observó. Maldita sea, realmente pensé que los teníamos. Hemos visto algo de lo que pueden hacer, respondió Gaara, y no han visto nada de nosotros que no hayamos mostrado durante los exámenes Chuouniín, con la excepción del hielo de Aku. Esta fue una victoria. Sin embargo pequeño. Entonces, eres el capitán Anbu que reunió a este equipo, intervino Tenten. ¿Por qué trataste de ocultarlo anoche? Se supone que debo mantener mi identidad lo más secreta posible. Decidí que solo les contaría a ustedes después de que se unieran al equipo, con la excepción de Ina-chan. Ella usó su Byakugan y vio a través de mi máscara. ¿El Byakugan puede ver a través de la ropa? Preguntó Aku, sorprendido. Esto provocó que Tenten resopló y se rió impotente. Oye, no quise decir eso, añadió indignado. Solo pensé, pensé que de alguna manera no funcionaría así. Además, aún no he llegado a la pubertad. Hizo una pausa pensativamente. Lo que me recuerda que creo que pronto me voy a cortar el pelo. ¿Cómo te recuerda eso a... Tenten se cayó, confundido. Si llego a la pubertad, me empieza a degustar una chica, la invito a salir y ella piensa que soy una chica, eso sería incómodo por decirlo menos, Aku parpadeó. Oh, es cierto, no se lo he dicho a ninguno de ustedes. Soy un niño. Tenten reaccionó con un shock apropiadamente visible, pero Gaara simplemente parpadeó y dijo. Eso es, inquietante. El último descendiente del clan Yuki suspiró ruidosamente. Solía encontrar esa reacción divertida, pero está empezando a volverse un poco molesta. Ahora que no estoy vagando por el continente con Zabuza-sama, me quedaré aquí en Konoha y comenzaré a ver qué pasa después de que le diga esto. Cualquier otro chico de mi edad. Los hace sentir incómodos, por no hablar de mí. Solo empeorará cuando llegue a la pubertad y me empiecen a gustar las chicas. Hizo una nueva pausa. En realidad, incluso si llego a la pubertad y me empiezan a gustar los chicos, todavía no terminará bien porque pensarán que soy una chica y me coquetearán hasta que diga a lo contrario. Esto, pasó una mano por un mechón de su cabello increíblemente largo, me va a causar muchos problemas a medida que crezca. Se encogió de hombros. Pero basta de eso. ¿Qué vamos a hacer con esos dos Akatsuki? Naruto permaneció en silencio por un momento, luego se volvió a poner su máscara a Ambu y respondió. Saldremos de la aldea esta tarde, así que no hay nada que podamos hacer al respecto. Ni siquiera tenemos un okage al que informar sobre esto. Todavía no. Aunque espero que traigamos al quinto con nosotros. Espera, Gaara inspeccionó la máscara a Ambu de Naruto. Cuando los mayores de Suna se reunieron con los de Konoha, ¿tú eras uno de los guardias Ambu allí, no? Por supuesto que sí, sonrió Naruto detrás de su máscara. Incluso si no tuviera esta máscara, soy un Hinchuriki como tú. ¿Cómo podrían hablar de un grupo de cazadores de bestias con cola de rango ese y no invitarme, con el rango que tengo ahora? Ese es, un punto válido, reconoció Gaara. Naruto permaneció en silencio pensando por un momento, luego se quitó la máscara nuevamente. Chicos, estamos a punto de dejar la aldea para una misión que podría llevarnos meses completar. Hagamos la última visita de Ichiraku antes de salir, ¿de acuerdo? Yo pagaré, añadió después de un momento. Inata inmediatamente sonrió ampliamente y asintió. Gaara, que estaba desarrollando una adicción al ramen que rivalizaba con la de Naruto, también asintió. Tenten fue el tercero en hacer lo mismo, dejando a Aku respondiendo el último. Aún no he estado allí, pero para todo hay una primera vez, decidió. X por Kami, esta es la comida más deliciosa que he tenido el honor de probar, murmuró Aku con incredulidad, luego tomó otro plato de ramen. Tiene ese efecto en la gente, coincidió Gaara, y volvió su atención a su propio plato. Te acostumbras, añadió Naruto, y se alejó de su comida para mirar a la calle abierta detrás de ellos. Se echó hacia atrás y movió su dedo índice derecho, observando con satisfacción como se formaba una pequeña hoja curva en el aire por el que pasaba su dedo. Sin embargo, frunció el ceño cuando la hoja cayó hacia abajo en lugar de volar hacia adelante, y tintineó cuando golpeó el suelo de Ichiraku ramen. ¿Qué fue eso? Preguntó Inata con curiosidad. Acabo de empezar a trabajar en un nuevo jutsu, explicó Naruto. Use mi jutsu de viento en Kisame y él los bloqueó a todos, así que estoy trabajando en un jutsu a distancia más fuerte. No puedo confiar en Shinra Tensei todo el tiempo, porque solo puedo dispararlo una vez cada 5 segundos o más. Pero este jutsu usa el camino Asura. Esta es una versión pequeña de en lo que estoy trabajando. Recogió la media luna de metal y se la entregó a Inata. La heredera Yuga inspeccionó la espada. Entonces, cuando mueves el brazo, creas una pieza de metal como esta como arma de proyectil, pero el problema es que no se dispara hacia adelante como quieres, ¿verdad? Eso es exactamente correcto, estuvo de acuerdo Naruto. H.M., Inata jugó distraídamente con la media luna de metal. Tal vez si usaras el camino de Eva, podrías dispararle con más fuerza, decidió. O usa el elemento viento para empujarlo, sugirió Tenten. O ambas cosas, intervino Gaara. U, Naruto formó a otra espada en forma de media luna, y esta vez salió disparada hacia adelante gracias al Shinra Tensei de Naruto. Voló perfectamente recto y se estrelló con fuerza contra el camino de tierra. Eso fue con un Shinra Tensei a máxima potencia, frunció el ceño, así que no puedo volver a hacerlo durante cinco segundos. Así que inténtalo con el viento, dijo Aku brevemente interrumpiendo su comida. Bien. El Hinchuriki asintió e intentó disparar una tercera espada con una ráfaga de viento. Sin embargo, en lugar de volar correctamente, la pieza de metal giró salvajemente mientras volaba y patinó por el camino de tierra en lugar de golpearla con fuerza. Maldita sea. Esto va a tomar algo de trabajo, tal vez si usara los dos juntos como dijo Gaara, podría, levantó la vista, preparándose para disparar otra espada, pero se detuvo cuando vio a Hiraiya parado en el lugar exacto al que apuntaba. Oye, sabio pervertido. Nunca dejarás de llamarme así, ¿verdad? Si la sandalía te queda bien, úsala, sonrió Naruto, pero visaje. Hiraiya se encogió de hombros. Bien, lo admito. Soy un ninja excepcionalmente poderoso con control sobre la energía natural, el chakra del mundo mismo. Por lo tanto, soy un sabio. También disfruto de la compañía de mujeres hermosas, más que el hombre promedio. Por lo tanto, pervi. Sonrió ante el silencio vacilante de Naruto. Así que, por supuesto, llámame sabio pervertido. No es tan malo serlo. Al menos no soy el tonto legendario. Hizo una pausa y frunció el ceño. Realmente nunca memoricé el apodo de Orochimaru, pero sé que tiene algo que ver con que aparentemente es un pedófilo. Inata parpadeó. Espera, ¿entonces eso significa que legendar Izuker se refiere a Tsunade? Hiraiya asintió. Ella nunca gana una apuesta y, sin embargo, sigue apostando. Realmente no puede detenerse. ¿Es realmente tan malo? ¿Nunca gana una apuesta? Naruto se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Como si alguna ley universal le prohibiera ganar una apuesta? ¿Qué pasaría si apostara que el cielo sería azul cuando mirara hacia arriba y resultara ser verde? El sabio parpadeó. No sé a dónde vas con esto, chico, pero me preocupa. Naruto se rió entre dientes. Solo estoy pensando, ¿qué pasa si Tsunade no quiere volver a Konoha con nosotros? Podríamos hacer una apuesta con ella, y si pierde entonces se convertirá en el quinto okage. Solo hubo una vez que ganó una apuesta, respondió Hiraiya con seriedad. Poco después, alguien a quien ella amaba fue asesinado. El grupo de ninjas más jóvenes hizo una mueca de dolor colectivamente. Honestamente, creo que hay algún tipo de maldición sobre las habilidades de juego de Tsunade, por muy loco que parezca, y también creo que no es algo que debamos intentar usar para nuestro beneficio, jamás. Entendido, el chico rubio asintió rápidamente, seguido poco después por su equipo. Bien. Hiraiya se sentó junto a los Genin, Chunin y Ambu. Nuestras órdenes son específicamente convencer a Tsunade para que regrese a Konoha y se convierta en okage. Tenemos explícitamente prohibido recuperarla por la fuerza, así que no pelees con ella por mucho que te enoje. Lo que me recuerda que puede conseguirlo. Bastante mala cuando está borracha, que es la mayor parte del tiempo estos días. Ahora, Hiraiya sacó el testamento de Sarutobi de su bolsillo y lo puso sobre el mostrador. Aquí hay buenas y malas noticias. La mala noticia es que tenemos razones para creer que Tsunade rechazará rotundamente el trabajo. La buena noticia es que este pergamino podría hacerla cambiar de opinión. ¿Por qué? Naruto inspeccionó el pergamino blanco. ¿Qué dice esa cosa, de todos modos? Muchas cosas, comenzó Hiraiya vagamente, luego explicó rápidamente cuando vio la expresión frustrada de Naruto. Los planes que Sarutobi-sensei presentó solo pueden revelarse después de que se hayan puesto en juego. Por ejemplo, cuando te ofrecieron la oportunidad de unirte a los Andu, no fuiste el primero en saber que el tercero lo había planeado. Gradualmente, haremos más y más movimientos que él preparó para nosotros, y solo entonces podremos revelar cuáles son esos movimientos. Ah. Naruto asintió. Entonces, es como un juego de Shouji. Decirle al público lo que hay en ese pergamino es como contarle a tu oponente tus próximos 20 movimientos. Hiraiya sonrió. Son un poco más de 20. En el mes que tuvo para escribir este pergamino, planeó un juego metafórico de Shouji que debería terminar dentro de 3 o 4 años. Tenten miró a Naruto. ¿Alguna vez has jugado un juego con Shikamaru Nara? Naruto se volvió hacia ella y sonrió con tristeza. Solo una vez. Fue, con diferencia, la experiencia más humillante de mi vida. ¿Tan malo, eh? Fue como, Naruto se quedó en silencio, buscando palabras. Fue como jugar contra todo el elenco de The Adnote. ¿Aviso de muerte? Hiraiya y Tenten preguntaron en estéreo. Es un manga shounen popular, comenzó Gaara, y todos inmediatamente se volvieron hacia él. Casi todos los personajes de la serie son genios de alguna manera, lo que resulta en una historia extremadamente convulsa que involucra innumerables tramas y contratramas. Toda la historia es esencialmente un juego de shouji metafórico, con el destino del mundo en juego. Gaara, comenzó Tenten, con los ojos muy abiertos, ¿cómo diablos sabes eso? Es uno de los manga favoritos de mi hermana, respondió simplemente. Una vez que logré convencerla de que me hablara como su hermano pequeño, su primera elección de tema fue el manga shounen y seinen. Le pedí que me recomendara algunas series, pero aparentemente estaba preocupada porque su material de lectura preferido inducía a algunos, es una especie de recaída en mí. Una vez leí algunos capítulos de su serie favorita y creo que entiendo por qué ella se sentiría así. ¿Qué serie fue? Preguntó Naruto con curiosidad. Se llamaba Insync. Deberías haber seguido leyéndolo, bolsa de carne, comentó Shukaku. Ese tipo alucard me recordó a... A mí. En lo que respecta a los sacos de carne, cualquiera que pueda escribir una historia como esa es alguien con quien podría llevarme bien. ¿Quizás podrías pedir prestada la serie a tu hermana? Solo puedo imaginar lo bien que iría a esa conversación con Temari, respondió Gaara. Neesan, el demonio de una cola tanuki quiere que lea ese manga increíblemente sangriento que me dijiste que nunca debería mirar. Así es, aquel en el que el vampiro inmortal psicótico es el protagonista. ¿Puedo tomar prestada la serie completa? Juro que no intentaré recrear ninguna de las escenas de lucha. Bueno, ¿qué pasa si uso un cuerpo de arena más pequeño la próxima vez que me dejes salir? Podría leerlo yo mismo. Por supuesto, te la presentaré. Neesan, me gustaría que conocieras a Shukaku, el monstruo que amenazó con matarme si me quedaba dormido durante los últimos 13 años, y me convenció de matar a docenas de Sunanin. ¿Quiere leer Exin? Chico, estás empezando a enojarme, Gaara escuchó muy claramente al demonio suspirar dentro del sello de los 8 trigramas. Bien, te haré un trato. Consígueme una copia de toda la serie y dámela la próxima vez que publiques a Kurosi Tanuki. Estaré en silencio todo el tiempo que me lleve leerlo. Gaara volvió su atención a la conversación que sostenía su compañero shinobi humano. No me ignores, bolsa de carne. Sabes muy bien lo persuasivo que puedo ser. X-Bankai. Kurosi Tanuki. Tenten parpadeó sorprendido al escuchar esto y se giró junto con Hiraiya y Aku. Caminaban por un camino de tierra vacío a través de un campo de hierba igualmente vacío. No había viajeros, ni edificios ni animales a la vista. Naruto y Jinata habían estado caminando detrás de Gaara, por lo que ya lo estaban mirando boquiabiertos cuando el cuerpo de Shukaku se formó a la derecha del Hinchuriki. No te preocupes, comenzó su explicación, ha prometido no molestar a ninguno de nosotros. Shukaku dirigió una sonrisa siniestra a Hiraiya, justo antes de que Gaara cortara el flujo de arena de su espada y tirara la mayor parte del cuerpo del demonio hacia el sello, dejándolo con una construcción de arena negra de tamaño aproximadamente humano. Tampoco tomará su forma completa y llamará la atención sobre nosotros. El demonio gimió. Eso no era parte del trato. No puedo creer que esté haciendo esto, Gaara suspiró para sus adentros, luego sacó un volumen de manga de su bolsa de armas. ¿Cómo esperas sostener esto y leerlo si tus manos son del tamaño de casas? Touche, admitió Shukaku, y atrapó el libro que Gaara le arrojó. Un placer hacer negocios contigo, añadió y guardó silencio mientras abría el volumen del manga. Una pequeña parte de mí realmente quiere saber qué acaba de pasar, admitió Hiraiya, pero la mayoría de mí no quiere preguntar. Shukaku quiere entretenimiento y nada más, respondió Gaara. El aburrimiento es la pesadilla de su existencia, y tuve la opción de darle su elección de material de lectura en lugar de dejar que se divirtiera molestándome. Así que eso es lo que enviaste a ese clon de arena a recoger, se dio cuenta Naruto. Ya estábamos saliendo de la aldea y no podía enviarlo a comprar la serie, así que un clon de arena parecía ser la única solución. Gaara cerró los ojos y prestó atención al silencio en su mundo interior. Fue un dinero excepcionalmente bien gastado. Shukaku estaba a punto de responder, pero Kurama llamó su atención lanzándose fuera del pecho de Naruto y aterrizando en cucurillas delante del Hinchuriki. Esto dejó que Bijuu, un poco mayor, se enfrentara al más joven, lo que permitió que los dos se encontraran en el mundo real por primera vez en cinco siglos. Ha pasado mucho tiempo, hermanito, saludó Kurama. Shukaku cerró el libro y miró hacia arriba. Kurama. El zorro evaluó al tanuki y sonrió. Has perdido peso. Shukaku le devolvió la sonrisa. No lo he perdido, respondió, señalando la espada de Gaara. Estás justo ahí. La sonrisa de Kurama se desvaneció, sorprendiendo ligeramente a su hermano menor. ¿Los extrañas, Shukaku? ¿Nuestros hermanos y hermanas? Desde que hablamos con Isobu y Choumei, sí, admitió Shukaku, y absorbió el volumen de Eysin en su brazo derecho. Durante los últimos dos siglos, no tanto. Él se encogió de hombros. ¿Crees que nos extrañan? Lo sabremos cuando los volvamos a ver, sonrió el nueve colas. Encuéntrame en la dimensión de la bestia con cola esta noche y lo intentaremos de nuevo. Ya encontramos a Isobu y Choumei en nuestro primer intento. A este paso, podríamos vernos todos al final de la semana, hermanito. Kurama sonrió emocionado. Incluso si no lo hacemos, incluso si solo logramos contactar a uno, es un hermano menos que no hemos visto en siglos. ¿Cuándo fue la última vez que viste otra bestia con cola? Preguntó Naruto, llamando la atención de ambos demonios. ¿Cualquiera de ustedes? Me encontré con Matatabi, Shukaku hizo una pausa, el gato de dos colas, en la tierra del rayo hace unos 150 años. Luchamos, y poco tiempo después ambos quedamos sellados en Hinchuriki. ¿Qué tal tú, Kurama? Conocí a Isobu en la tierra, unos años antes de que el clan Uzumaki viniera a sellarme. Logró convencerme de que no peleara con él y acordamos permanecer fuera del territorio del otro. Eso funcionó durante algunos años. Hasta que apareció Uzumaki. Después de eso, el zorro se encogió de hombros. No estoy seguro de cómo logró ser capturado por Kiri, ya que su guarida estaba a solo unas pocas millas de igua, pero eso es lo que nos dijo la investigación de Naruto. Oye, eso me recuerda. ¿Cómo es que ese pequeño rubio te deja salir cuando quieres? Porque somos amigos, respondió rápidamente Naruto. Kurama se volvió hacia su hermano. Shukaku, ¿recuerdas lo que nos dijo Oktousan antes de morir? ¿Sobre un humano que nos uniría de nuevo? El demonio de arena asintió vacilante. Creo que Naruto es el indicado. Oye, protestó Naruto. Justo después de que me dijiste tu nombre, dijiste que yo no era el elegido. ¿Qué pasa? No te ensobervezcas tanto. Kurama se volvió hacia su anfitrión y se burló. Nadie te eligió para nada. No tienes superpoderes de destino ni nada estúpido por el estilo. Da la casualidad de que puedes ayudar a las bestias con cola a reunirse, y el resto de tu raza no. Por, reunirse, ¿te refieres a reunirse nuevamente con el 10 colas? Ver. Kurama se volvió hacia Shukaku mientras señalaba a Naruto. Para ser un elegido, necesitaría ser lo suficientemente brillante como para entender que, se volvió hacia Naruto, convertirnos en el 10 colas significaría el cese de nuestra existencia. Rugió. No quiero dejar de existir. No apostaría exactamente a que los otros 7 lo haríamos. A las criaturas vivientes les gusta estar vivas, es una realidad. Una vez más, se volvió hacia Shukaku. Este niño realmente tiene buenas intenciones, pero como la mayoría de su especie, su estupidez a veces puede ser francamente dolorosa. Naruto activó su Rinnegan instintivamente y le gritó al zorro. Teme. No soy estúpido. Soy una de las 100 personas que quedan en el planeta que sabe algo sobre el 10 colas, es una parte de la historia bastante oscura. Tú sabes. Avanzó con un puño en alto y casi le dio un cabezazo al 9 colas en su ira. Estúpido zorro desagradecido. Si no soy un elegido, significa que no tengo que ayudarte por el destino o lo que sea, así que deberías estar un poco más agradecido. Shukaku señaló a los ojos de Naruto, sonriendo. ¿Qué fue eso de que él no era un elegido? Los shinobi humanos que observaron este intercambio sudaron colectivamente. ¿Hay un 10 colas? Hiraiya preguntó amablemente. ¿Ver? Naruto inmediatamente señaló al sabio. Uno de los ninjas más poderosos del mundo nunca ha oído hablar del 10 colas. Y esperabas que supiera exactamente qué pasaría si ustedes se recombinaran en él. No me grites, mocoso. Soy el ser más poderoso actualmente en este plano de existencia, así que estoy a cargo y no aceptaré tu insubordinación. Shukaku resopló. El ser más poderoso, mi trasero. Yuki te destruyó cada vez que peleabas cuando éramos niños. Yuki tenía 300 libras más que yo en aquel entonces. Kurama se giró y le gruñó a la bestia con cola más joven. Y él descubrió la bola bestia con cola antes que yo. Ahora es diferente. Ey. Naruto se interpuso entre los dos demonios. Estabas discutiendo conmigo, ¿recuerdas? Estábamos hablando de quién está a cargo. Bueno, adivina qué, estás castigado, créelo. Los ojos de Kurama se abrieron cuando Naruto giró el sello en su vientre, tirando su forma de una cola hacia adentro. Un, Naruto, y Nata señaló el sello. ¿Es realmente una buena idea buscar pelea con Kurama? ¿No necesitamos su ayuda? Tienes razón, admitió, pero estoy un poco harto de esta basura tsundere. Tenten comenzó a reírse a carcajadas ante eso. Él piensa que no puede ser amable conmigo delante de nadie, porque tiene una imagen que mantener como un demonio rudo que nivela el país, pero sé cómo es realmente y no voy a dejar que lo oculte empujándome, ¿sabes? Bien. Podemos hablar de esto si desbloqueas el maldito sello ahora mismo. Si no te das prisa, este pequeño incidente detendrá la mezcla de nuestro chakra. Naruto se encogió de hombros y abrió el sello nuevamente, permitiendo que el 9 colas emergiera de su pecho y gruñera con ira reprimida. No me vuelvas a hacer eso. Estuve encerrado en un sello como ese durante más de 100 años, y para que conste, el sello de Mito me crucificó en un juego de estacas de madera durante todo el tiempo que estuve allí. Nunca me hagas volver a eso. Naruto miró hacia abajo, repentinamente avergonzado. Prometo. Bien. A cambio, yo, supongo que podría ser menos conflictivo, refunfuñó Kurama. Después de todo, mi imagen ya ha sido completamente destruida al trabajar contigo, así que ¿por qué debería molestarme en ponerme de tu lado malo? Esta vez eres mío. Un joven zorro de 9 colas cargó con las mandíbulas abiertas y los dientes al descubierto, sonriendo brutalmente a su hermano un poco menor. El toro de 8 colas, sin embargo, se volvió perezosamente hacia Kurama y abrió sus propias fauces, rociando silenciosamente orbes de chakra azul pálido y rojo oscuro a través del aire entre ellos. Kurama siseó y disparó un vívido rayo naranja desde su garganta en un intento de destruir suficientes esferas para detener el ataque de Yuki. Sin embargo, como de costumbre, falló y Yuki combinó las pequeñas esferas en una negra mucho más grande. La bola de la bestia con cola, notó Kurama con envidia, era hermosa de una manera aterradora. La capa exterior de la construcción era negra y ligeramente transparente, como obsidiana líquida temblando y flotando en el aire. Debajo de esa capa, un núcleo naranja y rojo brillante iluminaba el líquido negro desde dentro. La segunda capa brillaba como lava, cálida y peligrosamente. Bihudama. Kurama gritó cuando Yuki lanzó su ataque hacia adelante. Esta bola de bestia con cola en particular tenía 12 pies de ancho, lo que la hacía comparable en tamaño a las propias bestias con cola jóvenes. Kurama sabía que uno de este tamaño dolería tremendamente, pero los dos hermanos nunca intentaron matarse entre sí. No esta vez. Kurama rugió en respuesta y formó su propia esfera de chakra destructivo. Esa mañana, el zorro lo había usado por primera vez, y este era solo su segundo intento exitoso de usarlo. Como tal, su esfera de chakra tenía apenas 2 metros de ancho y estaba distorsionada violentamente por las ondas en la superficie del chakra negro. Bihudama. Los dos ataques se golpearon entre sí y ambos fueron desviados hacia arriba donde explotaron ruidosamente pero inofensivamente. Inumerables bandadas de pájaros despegaron y se dispersaron ante el alboroto, y Kurama sonrió con orgullo mientras examinaba su entorno. El patio de recreo de las jóvenes bestias con cola era un campo abierto excepcionalmente grande, rodeado de árboles por todos lados excepto por uno. Una vez, hubo hierba verde y espesa en el suelo, pero a medida que los bijú jugaron y pelearon durante el tiempo, fue triturada y quemada. Sin embargo, esto no era simplemente un claro elegido al azar en un bosque. En el extremo norte del campo devastado se alzaba una casa alta y robusta de desgastada piedra gris. De esa casa salió un anciano con un bastón de monje de bronce en la mano. El bastón sonó como una campana cuando golpeó las losas de piedra bajo los pies del hombre, luego se quedó en silencio cuando llegó al final de su porche y pisó el suelo. Su cabello se había vuelto gris con los años, pero lo usaba con el mismo estilo puntiagudo, con dos púas más largas como cuernos que sobresalían unos centímetros del resto de su cabello. Sus ojos brillaban, de un azul intenso, con un único anillo negro atravesándolos. Estaba sonriendo. Otousan. Kurama sonrió y agitó una de sus colas. No olvides dónde estás, Gyuki lo interrumpió dándole un cabezazo a su hermano mayor. Todavía estás peleando conmigo. Llamó mientras Kurama caía hacia atrás. El zorro usó sus nueve colas gruesas y túpidas para cavar en la tierra y dejar de volar hacia atrás. Se puso de pie, mostrando nuevamente los dientes con alegría, y disparó otro láser con su boca. Gyuki atrapó el ataque en su antebrazo izquierdo y corrió hacia adelante sobre dos piernas. Kurama dejó de disparar el rayo y retrocedió mientras formaba otra bola de bestia con cola. Gyuki no prestó atención a la esfera de destrucción que se estaba formando y siguió cargando. Hizo una breve pausa, confundido, cuando Kurama comprimió y tragó la pelota, pero continuó acercándose sin dudarlo. El toro usó sus ocho colas para atrapar las extremidades de Kurama y golpeó al zorro con su antebrazo derecho. Kurama gritó y retrocedió ante la fuerza del golpe, pero su mandíbula sanó antes de que terminara de romperse. Gyuki conocía el alcance de las habilidades curativas de su hermano y siguió atacando. Deberías simplemente rendirte, hizo una pausa en su ataque para decir. Deja de buscar estas estúpidas peleas. Kurama resopló y respondió. ¿Por qué? Porque eres más grande que yo. Pronto alcanzaré mi propio crecimiento acelerado. Seré tan grande y fuerte como tú ahora, y seré el más fuerte otra vez. Entonces ríndete, que yo me rinda. Gyuki ladeó ligeramente la cabeza, confundido porque Kurama abrió mucho las mandíbulas. Biju Udama. Un rayo láser carmesí explotó de la boca de Kurama, golpeando a Gyuki en la cara con suficiente fuerza como para soltar sus tentáculos. El Biju más joven y más grande voló hacia atrás tal como lo había hecho Kurama hace unos momentos, conmocionado y con un dolor tremendo. Mientras tanto, Kurama se dejó caer hacia adelante y galopó hacia su hermano menor a cuatro patas. El anciano se paró frente al zorro que se acercaba, aún sonriendo, y sostuvo a la bestia con cola más antigua en su lugar con su dominio del camino de Eva. Los ojos de Kurama se abrieron y rápidamente comenzó. Juro que no quisimos decir nada. Solo estábamos jugando, Otousan, no hay resentimientos. Lo sé. La sonrisa de Agoromo Otsuki se amplió ligeramente. Los niños serán niños, como es habitual entre ustedes dos. Lo entiendo, y no es por eso que estoy interrumpiendo. Kurama suspiró aliviado. Entonces, ¿qué está pasando, Otousan? Quería hablar contigo a solas, Kurama. Vamos, esto es importante. El sabio de los seis caminos soltó a su hijo y se volvió tranquilamente hacia la casa. Es recierto. Si Otousan lo considera importante, ¿realmente debería tomar esto en serio, HM? El nueve colas levantó la vista sorprendido cuando su hocico fue golpeado por una gota de lluvia, y luego otra. En unos momentos, el cielo se abrió en un aguacero torrencial, empapando el pelaje de Kurama. Me pregunto cuánto tiempo le tomará a Shukaku entrar. Estúpido hermanito, no sabe lo que se pierde. El zorro sacudió todo su cuerpo violentamente, rociando agua de lluvia por todas partes, solo para que su pelaje se empapara nuevamente con más lluvia. Esto es bonito. Kurama, comenzó a goromo, y el zorro se sorprendió al encontrarse pasando por una puerta especialmente hecha hacia el ala de la casa de las bestias con cola. Dime, ¿alguna vez has decidido lo que quieres en tu vida? ¿Alguna vez has pensado en ello? Kurama inmediatamente asintió. Sé exactamente lo que quiero. Quiero vivir contigo, mis hermanos y hermanas y Kaachan, para siempre. Y quiero ser siempre el más grande y fuerte. Eso es todo lo que siempre quiero. Ya veo, la sonrisa del sabio se volvió triste. Kurama, hay algo que necesitas saber. Yo, dejó su bastón y eligió una vieja silla de madera para sentarse cómodamente. Me estoy haciendo muy viejo ahora. Estoy sano para un hombre de mi edad, pero, ¿pero qué? Preguntó Kurama con curiosidad. Parece que algo anda mal, la mayoría de las criaturas no son inmortales como tú, Kurama. La mayoría de nosotros, incluidos los humanos, envejecemos más y más hasta que un día nuestras vidas terminan. Para mí, ese día seguramente está en camino. He vivido una larga y vida plena, pero un día pronto voy a morir. Kurama palideció. M. Morir. No es tan terrible, respondió Agoromo con otra sonrisa. Cuando muera, dejaré este mundo e iré al mundo puro, un lugar maravilloso que siempre es pacífico. No me preocupa morir, sino lo que ustedes nueve harán una vez que me haya ido. Entiendo creo que me extrañarán, pero estoy más concentrado en otra cosa. Después de que me haya ido, cada uno de ustedes tendrá que elegir qué quiere hacer con sus vidas. Pero, Kurama se giró, buscando frenéticamente palabras. Pero sin ti, todos querremos vivir vidas diferentes. Eso significa que iremos a lugares diferentes. ¿Qué pasa si nunca nos volvemos a ver? Eres libre de hacer lo que quieras con tu vida, Kurama. El Rinnegan del anciano apareció brevemente en sus ojos y tosió en silencio. Creo que me estoy resfriando, señaló, pero estoy divagando. Haz lo que quieras y consuélate con el hecho de que ustedes nueve nunca podrán estar realmente separados. Son uno con sus hermanos y hermanas. Y no importa cuánto tiempo tome, siempre serán llamados a estar juntos nuevamente. Todos comparten un mismo destino, para bien o para mal. Puede tomar décadas, siglos, tal vez incluso milenios, pero el día llegará. ¿Cómo lo sabremos? ¿Eh? Cuando llegue el momento de volvernos a ver, ¿cómo lo sabremos? Ah, creo que algún día un humano los unirá nuevamente, tal como yo, un humano, los separé. Eso significa que nos convertiremos en el diez colas otra vez. Agoromo tosió de nuevo. No, he hecho todo lo que he podido para evitar eso. Mira hacia arriba, Kurama. El anciano señaló una gruesa ventana de cristal, en la que se podía ver la luna llena, brillando a través de un agujero entre las nubes de lluvia. La luna está mucho, mucho más lejos de lo que parece, y dentro de ella hay una décima pieza del Juruji, una pieza muerta sin alma como la tuya o la mía. Activó su Rinnegan y señaló su ojo izquierdo. Solo alguien con estos ojos podrá traer esa pieza aquí nuevamente, y creo que mi heredero, seguramente desbloqueará el poder completo del Rinnegan, esa persona será quien unirá a los nueve de ustedes. Estarán más conectados de lo que están ahora, pero ciertamente no tanto como para volver a convertirse en el diez colas. El próximo sabio de los seis caminos, seguramente sabrá que traerlo de regreso acabaría con este mundo. Espero que mi heredero tendrá más sentido común que eso. X. Odio la lluvia aún más ahora, murmuró Shukaku miserablemente. Yo, creo que ahora estoy de acuerdo contigo, respondió Kurama, con las lágrimas territiéndose junto con el agua de lluvia escurriendo por su hocico. Los dos herederos del clano Otsuki estaban bajando una caja de madera marrón pálida de dos metros de largo a una tumba recién excavada. Las llamas azules de Matatavichis porrotearon débilmente cuando las gotas de lluvia las golpearon. Otousan. Nos aseguraremos de que el mundo nunca lo olvide, añadió Gyuki con tristeza. Eso es todo lo que realmente podemos hacer. Yo, Kurama hizo una pausa, luego asintió. Eso es algo bueno que podemos hacer con nuestras vidas, hermanito. Me pregunto, Saiken señaló sutilmente con una de sus colas, hacia donde el hijo humano mayor del sabio, Indra Otsuki, estaba mirando fríamente al más joven, Asura Otsuki. ¿Por qué está haciendo eso? Otousan eligió a Asura Nihisan como su heredero, señaló Chounei. Indra Nihisan quería ser el próximo jefe del clano Otsuki, y como tiene ojos mágicos como los de Otousan, los tenía, reformuló con tristeza. Él cree que debería haber sido elegido. Kurama frunció el ceño. ¿Este sentimiento, qué? Shukaku se inclinó hacia Kurama. ¿Qué sentimiento? Es odio. Estoy sintiendo el odio de Indra Nihisan, creo que va a intentar apoderarse del clan. Eso es. Kokou gruñó inquieto. Ningún hermano mío intentaría algo así, ¿estás seguro, Kurama Nihisan? No, respondió brevemente. No estoy seguro, pero, si lo intenta, voy a detenerlo. Otousan no querría que el corazón de su sucesor estuviera lleno de odio como el que yo siento. Él odia a Asura, de verdad. Lo odia. No sabe cuánto le dolería a Otousan saber que uno de sus hijos quería matar al otro. Las orejas de Kurama se deslizaron hacia atrás y cerró los ojos por un momento. Es imperdonable. Kurama, ¿qué vas a hacer? Matatabi dio un paso hacia su hermano mayor, pero Kurama comenzó a caminar hacia Indra. En ese momento, el ataúd de Agoromo había sido bajado a la tierra y los dos hermanos estaban de pie junto a él. Solo Asura lloraba, mientras Indra miraba fríamente la tapa del ataúd. Ka a Kurama. Llamó de nuevo, pero él ya se había ido. Indra Nihisan, Kurama se dirigió al humano con tristeza, y el joven lo miró con su doujutsu en espiral activo. Yo, puedo sentir los sentimientos en tu corazón, Nihisan. Lo que sea que estés planeando hacer, dio un paso adelante de nuevo, pero se congeló cuando el doujutsu de Indra comenzó a girar. No me hables así, zorro. Un demonio como tú nunca podría entender los sentimientos de un humano. Eso no es, no lo que... Indra frunció el ceño con furia. ¿No es cierto? ¿No es justo? Ni siquiera te molestes. Crees que sabes lo que voy a hacer y por qué, pero no lo sabes. Déjame decirte algo que incluso un demonio seguramente entenderá. El poder es el el único camino verdadero hacia la paz. Un gobernante debe ser fuerte, lo suficientemente fuerte como para que el mundo tenga demasiado miedo como para iniciar guerras. Esa es la única manera en que los humanos pueden tener paz. Yo puedo ser así de fuerte, pero tú... Se volvió hacia su hermano menor. Si te sales con la tuya, el mundo caerá en guerra para siempre. Eres demasiado débil para mantener la paz, Asura. Indra Nihisan, comenzaron Asura y Kurama, pero el otro chico se giró y se alejó. Kurama se estremeció ante la sensación del odio del chico volviéndose aún más intenso. Asura Nihisan, creo que va a intentar matarte. Él nunca haría eso, sonrió Asura con tristeza. Él no es tan frío, ya verás. Y no te tomes a pecho lo que dijo sobre los demonios, Kurama Nihisan. Si puedo entender tus sentimientos ahora, estoy seguro de que puedes entender los míos, lo que significa que él estaba equivocado. Tu corazón puede sentir las mismas cosas que el corazón de un humano. Además, él realmente no lo decía en serio de todos modos. Sigue siendo nuestro hermano, ¿sabes? Está bien, estuvo de acuerdo Kurama. Pero si alguna vez regresas, Indra Nihisan, estaré observando. Si alguna vez intentas algo, te juro que te detendré. X no pasó mucho tiempo. Esa noche, una sombra vestida de negro, con ojos giratorios y en espiral que brillaban levemente de color púrpura, se deslizó por los silenciosos pasillos de la casa del clano Otsuki. En su mano derecha empuñaba la katana de su padre, recién afilada y engrasada. Otousan, tomó la decisión equivocada, hermanito. No puedo dejar que las cosas sigan así. Tengo que quitarle la elección de sus manos y de las tuyas. Tengo que hacer lo correcto. Con su mano izquierda libre, Indra abrió la puerta del dormitorio de su hermano y gritó cuando vio a Kurama sentado detrás de ella, esperándolo. Inmediatamente, esto despertó a Asura y al resto de la casa, e Indra se alejó de Kurama hacia las sombras. Eso es, Asura salió de la cama lo más rápido que pudo y se dirigió al lado de Kurama. Esa es la espada de Otousan. Nihisan, ¿qué estás haciendo con...? Lo siento, murmuró Kurama, pero te dije que estaba planeando esto. Te dije que intentaría, callarse la boca. Indra rugió y emergió de la oscuridad con suficiente velocidad para tomar a Kurama con la guardia baja y cortarle el hocico con la punta de la espada. El nueve colas se curó rápidamente y no se molestó en retroceder ni avanzar. No te quedes ahí sentado juzgándome así, Indra apuntó con la espada al zorro. ¿Quién diablos eres tú para juzgarme, demonio? Eres solo un pedazo de un monstruo mayor que mató mi padre, nueve colas. Los ojos de Kurama se entrecerraron levemente con ira, lo que preocupó a Asura. Realmente lo dices en serio. Indra sonrió y su doujutsu único giró salvajemente mientras adoptaba una postura de kenjutsu. Esos sentimientos que puedo ver en tu corazón, ese odio, no tiene lugar aquí, Indra. Kurama dio un paso adelante. Vete y no vuelvas nunca más. Los ojos de Asura se abrieron al ver a su hermano respirando profundamente y lanzó las manos hacia adelante. Rasoumon. Gran aniquilación por fuego. Si alguien hubiera estado observando desde fuera de la casa, habría descrito el resultado como una explosión. En realidad, fue la pared de madera que crecía hacia afuera la que causó la violenta destrucción de la casa, y las llamas de Indra no habían causado ningún daño real a la piedra. Después, pedazos de paredes y pisos se quemaron y esparcieron en todas direcciones, por lo que todavía parecía una explosión. Los ojos de Indra se dirigieron rápidamente hacia su izquierda, y giró la katana en sus manos para captar un delgado rayo de luz naranja ardiente que amenazó con cortarlo en dos. No puedes sorprenderme, nueve colas. Mis ojos me muestran cada detalle de cada momento que pasa. Lo veo todo. Asura ni Nisan, comenzó Kurama, cortando el rayo de energía de su boca. Trae a los demás. Mantendré a raya a Indra hasta que regreses. Yo, Asura miró por última vez a su hermano mayor y luego suspiró. Está bien. Cobarde, se burló Indra mientras su hermano huía en busca de las otras bestias con cola. No es un cobarde, respondió Kurama, simplemente tiene suficiente sentido común para recordar cuán ferozmente podemos luchar los demonios. No es seguro para nosotros tener espectadores. Abrió la boca y soltó un enjambre de esferas de chakra azules y rojas. Nuestro padre derrotó al 10 colas con esa espada que sostienes, y el 10 colas era un monstruo mucho peor que yo. Los orbes inocentemente flotantes comenzaron a fusionarse en uno mucho más grande frente a Kurama. Así que cuando te derrote aquí, te mostraré lo mal que te comparas con el sabio de los seis caminos. Bijudama. Indra gruñó y reunió su propio chakra. Susano. Una luz amarilla brillante lo envolvió, justo antes de que la bola bestia con cola golpeara y explotara. Cuando el humo se disipó, reveló un esqueleto agrietado de chakra amarillo transparente y brillante con Indra en el centro de su caja torácica. Este es el poder de mis ojos, el manje Kyougan. Logré este poder a través del amor durante muchos años. A través del odio, lo perfeccioné en un solo día. Este es el poder de mi odio. Una capa de carne creció sobre los huesos de Susano, y después de eso vino una armadura estilo samurai. En lugar de casco, llevaba una capucha con una máscara en forma de calavera sobre el rostro. La construcción de chakra tenía seis dedos en cada una de sus cuatro manos y empuñaba una katana en ambas manos del lado derecho. La mano superior izquierda sostenía un arco grueso y recurvo, y la inferior izquierda agarraba un carcaj lleno de flechas amarillas brillantes. Kurama miró el rostro de Susano y se sintió extrañamente curioso. Oto Usan nunca tuvo un poder como este, pero Indra nació cuando el 10 colas todavía estaba sellado dentro de él, así que tal vez su chakra mutó al Rinnegan en esto, nunca había visto chakra usado así antes. Comentó. Por supuesto que no. Es mi Kekai Genkai, y soy la primera persona en empuñarlo. Este es el único camino del manje Kyougan. Susano dio un paso adelante y una flecha flotó desde la aljaba hasta la cuerda del arco. El arma se retiró e Indra apuntó con el arco tenso a Kurama. ¿Por qué no estás aterrorizado por eso? Se necesitará más chakra que este para impresionar a una bestia con cola, respondió Kurama con frialdad. Puedo poner tanto poder en una sola bijudama. El 9 colas abrió la boca para demostrar ese punto y comenzó a darle forma a una bola bestia con cola. Indra soltó su flecha, atravesó la bola bestia con cola y la detonó prematuramente. Por un breve momento, Indra sonrió, pero luego pensó en lo que acababa de hacer y retrocedió horrorizado. Acababa de dispararle a uno de sus hermanos en la cara y luego vio como ese mismo hermano quedaba atrapado en una enorme explosión de fuego. Y todo el tiempo, él estaba sonriendo. Justo cuando Indra comenzó a sentir la necesidad de vomitar, Kurama emergió del humo y el fuego restantes de la explosión, completamente ileso. Mientras volaba por el aire hacia el pecho de Susanoo, rugió con furia, y cuando sus garras perforaron y agarraron la capa de armadura amarilla, miró a través del chakra y gritó. ¡Bijudama! Indra le gritó a la luz carmesí que se hacía más brillante en la boca de Kurama, justo antes de que golpeara. Milagrosamente, se encontró vivo cuando abrió los ojos varios segundos después, rodeado por pedazos dispersos del cuerpo y la armadura de Susanoo. Indra, dime, Kurama llamó la atención del chico mientras se acercaba, ¿es esto lo que Outousan querría? Yo, Indra se sentó débilmente y miró al nueve colas con su majekyougan a un activo. No, no me importa. No estoy haciendo esto por el viejo, lo estoy haciendo porque es correcto. Me niego a permitir que este mundo se desgarre con la guerra y el odio nuevamente. Eso es porque Asura tiene que morir, por la paz. Esto no me parece paz. Cállate. ¿Qué diablos sabes sobre la paz? Eres un demonio. Eres parte del diez colas. Es tu culpa que todo esto esté sucediendo en primer lugar. Indra se puso de pie, jadeando, y miró a Kurama. Genjutsu. Manjekyougan. Kurama se estremeció y gritó ante los horrores que Indra le estaba mostrando. El hijo mayor del sabio miró a su alrededor y vio la espada de su padre. La hoja estaba deformada y doblada inútilmente, pero la recogió y sacó un cuchillo escondido dentro de la empuñadura. Se acercó silenciosamente al zorro y apretó con más fuerza la daga, murmurando. Si te golpeo en el corazón y mantengo el cuchillo allí para que no te regeneres, eso debería ser suficiente para matarte, Indra, detente. Asura apareció frente a su hermano mayor y agarró la hoja de la daga entre ellos. Indra tiró brutalmente de la empuñadura del arma, pero en lugar de cortar la mano de Asura, la empuñadura se le escapó de las manos. Asura arrojó la espada a un lado, revelando que la había cubierto con una capa de madera y que su mano estaba ilesa. Envíe a Choume y a reunir a las otras bestias con cola de alrededor de la aldea, y están en camino hacia aquí. Corre o te matarán. Bien, gruñó Indra, y se giró para mirar a Kurama mientras hacía un sello con la mano. Genjutsu, liberación. El zorro suspiró aliviado cuando las imágenes de su infierno personal se desvanecieron. La próxima vez que te vea, hermanito, te mostraré lo que vio y luego te mataré. Cállate y corre, ordenó Asura con firmeza, e Indra desapareció con un body flicker. X siglos después, Kurama se encontró mirando una tormenta, aburrido e incómodo bajo la lluvia. Y Sobu, te envidio. Tienes un lago en el que puedes sumergirte para escapar de esta maldita lluvia, rascó ociosamente la tierra bajo sus patas, considerándose intentar cavar una madriguera. El esfuerzo que se necesitaría para excavar una caverna tan enorme sin que se derrumbe, maldita sea, siempre se derrumban. Tal vez podría capturar a algunos humanos con el elemento tierra y obligarlos a hacerme una cueva o algo así. Kurama rugió en estado de shock y miró fijamente sus antebrazos, que de repente estaban envueltos en enormes y brillantes cadenas verdes. Sus patas traseras, cuello y cola recibieron un tratamiento similar. ¿Qué es esto? Ninjutsu. Gruñó con furia y buscó a sus atacantes. El equipo de ninjas se había escondido bien en el bosque de abajo, pero Kurama logró detectar uno y notó que sus ojos brillaban de color carmesí. Uchiha. Gritó y formó una bola de bestia con cola que disparó sin comprimir. El pequeño descendiente humano de su viejo enemigo gritó, y Kurama sintió una pequeña medida de satisfacción cuando el grito fue ahogado por el sonido de la explosión de su ataque. Maldita sea. Atrapó a Komaru. Otra voz humana llamó. Mito-sama, ¿qué hacemos? Yo me encargo, declaró con calma una voz de mujer, y apareció en su hocico, mirando sus ojos carmesí. Nueve colas, la situación es simple. Las innumerables aldeas que has destruido han reunido sus recursos para contratar al clan Uzumaki. Te sellaremos en mi cuerpo y seré tu Hinchuriki por el resto de mi vida. Vida. Uzumaki, Kurama sacudió la cabeza tanto como pudo con el cuello atado, intentando despistar a Mito. Nunca había oído hablar de ese nombre. Pero seguramente has oído este nombre, respondió ella con calma, y lo miró a los ojos. Rinnegan. Kurama se congeló y ella puso ambas manos sobre el pelaje entre sus ojos. Camino humano. Mientras escaneaba sus recuerdos, llamó a su equipo. Con este poder puedo acelerar el proceso de sellado. Evita que se mueva y guía su chakra hacia mi cuerpo. Yo haré el resto. ¿Cuánto tiempo? Otro Uzumaki de cabello carmesí llamó. Dos horas, respondió ella, y volvió su atención a Kurama. No te molestes en luchar contra eso, Kurama. Solo ven conmigo y podremos hablar a solas. Kurama cerró los ojos con fuerza y se estremeció cuando los sonidos de la lluvia y los ninjas gritando órdenes se desvanecieron. Cuando abrió los ojos, estaba encadenado a una roca bajo un cielo brillante e iluminado por el sol. Rugió cuando cada una de sus colas fue perforada por estacas de madera que los sujetaron aún más fuerte a la roca. Miró a su alrededor en busca de un enemigo al que destruir y vio a Mito parada a su lado, examinando su mundo interior. La mayor parte era una superficie simple y plana de tierra marrón, pero había algunos chorros de agua azul brillante que serpenteaban a través de canales en la tierra. Entiendo tu dolor, admitió, y él notó que su mano izquierda todavía tocaba una de sus colas, tirando de sus recuerdos. Ya he visto gran parte de la historia de tu vida, pero verás, tus acciones tienen consecuencias. Ella agitó su mano derecha y le mostró la imagen de un humano de rodillas, llorando frente a una casa incendiada. El nombre de este hombre es Kosuke Aburame. No es un ninja, ni él ni su familia han cometido ningún delito contra ti o tu familia. Y, sin embargo, su esposa murió quemada en esa casa. Tú la mataste. Kurama gruñó ante el dolor de las estacas en sus colas. Todos ustedes, los humanos, son iguales. Solo porque él nunca tuvo el poder de lastimarme, no significa que no lo haría si tuviera la oportunidad. Mito acarició su pelaje con tristeza. Pero esa no es la razón por la que arrasaste su aldea. Lo hiciste porque estabas enojado con miles de humanos que ya habían muerto de viejos. Como no puedes lastimarlos, simplemente elegiste otra aldea humana al azar y la quemaste. Cuando eso no te dio satisfacción, escogiste otra y lo hiciste de nuevo. Esta es la aldea número 27 que destruiste. No me des sermones, gruñó Kurama. No entiendes lo que los de tu especie le han hecho a la mía. Entiendo tanto como tú, respondió ella. Estoy viviendo tu vida ahora mismo, exactamente como tú la viviste. Estoy luchando contra Matatabi, tal como lo hiciste tú. Estoy tratando de explicar que no fui yo quien mató a ese niño humano que ella crió. Fue él los humanos, están tratando de ponernos a todos contra otros, pero ella no está escuchando. Ella me está atacando, luchando contra mí, yo le estoy golpeando la espalda, reuniendo mi chakra en una esfera negra. Basta. No digas nada más. Varias estacas más empalaron el pecho y los brazos de Kurama. Kosuke Aburame tenía una hija que sobrevivió a tu ataque a su aldea. Se convirtió en ninja y soñaba con vengar a su madre. Ella está aquí ahora, drenando tu chakra con insectos especialmente entrenados de la rama ninja de su clan. Ella nos está ayudando a sellarte. Kurama simplemente miró a Mito, quien suspiró. Veo que esto llevará mucho tiempo, pero tengo esperanza, admitió. Un día, seré demasiado viejo para contener tu chakra por más tiempo, y entonces tendré que decidir qué debería pasar contigo. Si la elección fuera tuya, ¿qué destino pedirías, Kurama? X. Nunca habría pedido este destino. Kurama rugió tristemente al techo de su jaula y se desplomó en el suelo dorado. Sellado dentro de un humano por tercera vez, miró al bebé de cabello rubio que había comenzado a llorar cuando rugió. Cállate, tú. No estoy más feliz con esto que tú. El bebé continuó llorando, y el sonido hizo eco a través de la alcantarilla húmeda en la que Kurama había sido sellado por dentro. Miró a su alrededor, hacia las tuberías y las tenues luces rojas. Este es un mundo interior tan miserable, observó, y rascó el suelo de la jaula. Patético. El bebé Uzumaki gritó y sollozó. Kusina, el llanto del niño se hizo más fuerte ante el nombre de su madre, ni siquiera sé el nombre de este niño. Él suspiró. Si es un niño, entonces su nombre es Naruto, pero si es una niña, sugerí mito, y Minato quería llamarla Akana, si esta niña es una niña, ¿qué nombre elegiste? Kurama raspó con sus garras los barrotes de la jaula, haciéndolos sonar fuerte. Esto a su vez provocó que Naruto llorara más fuerte. Estoy seguro de que eventualmente escucharé a alguien decir tu nombre, pero por ahora te llamaré Naruto. Ahora, déjame decirte algo. Hace unos días, se sentó frente a la puerta de la jaula. Y le habló suavemente al niño, me convencí de que tu madre era quien traería la paz a este mundo. Me convencí de que ella estaba a momentos de despertar el Rinnegan, pero entonces, Madara regresó. Naruto volvió a sollozar, pero esta vez estaba más tranquilo. Kurama tomó eso como una buena señal. Eres su hijo, o hija, según sea el caso, así que algún día podrías desbloquear tu propio Rinnegan. Si ese día llega, al menos te daré el beneficio de la duda, pero no aguantaría la respiración si fuera tú. No me pareces particularmente un heroico niño de la profecía nacido para reunir a las bestias con cola y traer la paz al mundo, eso podría deberse a que actualmente eres un pequeño y blando montón de ruido y pelaje amarillo irregular, pero estoy divagando. Entonces lo que quiero decir es, continuó, me voy a dormir. Despiértame cuando tengas algo impresionante que mostrarme, algo que demuestre que estoy equivocado. Naruto sollozó. Despiértame y muéstrame el Rinnegan, luego hablaremos. Kurama apoyó la cabeza sobre sus patas y cerró los ojos. Momentos después, sintió un tirón violento en una de sus colas y una corriente de chakra carmesí fue arrancada de ella. ¿Qué es? Él gruñó y miró a su alrededor. El bebé ya no estaba, y los jirones de chakra rojo que estaban siendo arrancados de su cuerpo flotaban y se desvanecían. ¿Qué es esto? ¿Ya me están extrayendo? Olfateó y miró a través de los ojos de Naruto. No, eso es, Naruto estaba mirando al suelo y había una chica humana de cabello negro en su campo de visión. La habían apuñalado en muchos lugares con senbón y la sangre manchó la sudadera con capucha beige que llevaba. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Se preguntó en voz alta. ¿Cuántos años tiene Naruto, o Nito, o Akana, qué edad tiene el humano ahora? ¿Qué harías para salvarla? ¿Borrar este momento como si nunca le hubiera sucedido a ella? Kurama saltó. Esa voz, hay tanto poder en esa voz, pero no la reconozco, cualquier cosa. Lucharía, mataría y moriría. Haría cualquier cosa por ella. Un niño, respiró Kurama, reconociendo el tono masculino de la voz. ¿Entonces tu nombre es Naruto, eh? Entonces eres digno. Sálvala. Kurama se estremeció cuando el flujo de su chakra fue cortado, apartado violentamente por una reserva de poder mucho mayor, no, poder potencial. Kurama se preguntó brevemente qué tipo de poder podría suprimir el suyo, tan fácilmente y en un solo instante, y luego lo golpeó. El Rinnegan. Lo siento, Kurama miró a través de los ojos de Naruto, divertido al ver a un shinobi enemigo parado frente a su recién empoderado Hinchuriki, aparentemente escondido dentro de alguna estructura de hielo o cristal. Este pobre niño estaba a punto de ser despedazado, Kurama estaba seguro. Camino de va. Shinra Tensei. El nueve colas sonrió con anticipación, pero Naruto desvió su atención del aturdido enemigo en un instante. No, estúpido humano, ¿qué estás haciendo? Mátalo, no te des la vuelta. Estúpido, camino exterior. Rinne Tensei. Los ojos de Kurama se abrieron y vio a la chica de cabello negro jadear y abrir sus ojos pálidos y sin pupilas. Este niño tiene potencial, se dio cuenta y empezó a sonreír. H.M., esos ojos, ella es una yuga. Se arriesgó a suicidarse con Rinne Tensei por ella, debe cuidarla mucho. Interesante. N. Naruto-kun. Ah, entonces te llamaron Naruto, después de todo, el nueve colas cerró los ojos pensativamente. Inata. ¿Estás bien? De tus ojos, vuelen, declaró el chico suavemente, pero Kurama se había alejado de la escena. Naruto Namikaze, ¿o te llaman Uzumaki? Creo que Naruto Uzumaki suena mejor, pero de todos modos, voy a leer tus recuerdos. Quiero saber un poco sobre ti, antes de que llegue el momento de encontrarnos. X. Kurama. Oye, Kurama. Despierta, bola de pelusa. Naruto sacudió el hombro del zorro y Kurama jadeó al despertar. Te dejamos dormir hasta tarde, pero tenemos que movernos, ¿sabes? El nueve colas parpadeó con cansancio y miró hacia el cielo. El sol brillaba en un plano abierto de color azul y parecía ser mediodía sobre ellos. Kurama se levantó y gruñó mientras se estiraba y hacía crujir varios porros. Cierto, los he hecho esperar a todos. Vámonos entonces. Se sacudió un poco de polvo de su pelaje y flexionó la cola cómodamente. Un poco surrealista, dormir en el mundo real por primera vez en un siglo. ¿Tuviste sueños raros? Preguntó Shukaku sin apartar la mirada del libro que tenía en la mano. Hice. Kurama negó con la cabeza. No sueños, sino recuerdos. ¿Había algo que recordara? Preguntó el demonio de arena. Otousan y nuestros hermanos humanos, respondió Kurama, y observó al tanuki hacer una muca de dolor. Ese tipo de memoria. Naruto puso una mano sobre el hombro de Kurama. Si alguna vez quieres hablar de eso, se interrumpió. En otro momento, respondió el zorro, y se volvió hacia Jiraiya. ¿Dónde está nuestra primera parada? Una aldea civil llamada Tanzaku. A Tsunade siempre le gustó el sake allí, y había un casino al que seguía volviendo. El sabio se encogió de hombros rápidamente. Parece un buen punto de partida. Naruto asintió. Está bien, veamos. Hay seis humanos aquí y dos bijú, así que unámonos como escuadrones de cuatro hombres con tres humanos y un bijú cada uno. Ina-chan, Aku y Kurama, están conmigo. Pervisaje, Gaara y Tenten, ustedes vayan con Shukaku. De todos modos, permaneceremos juntos como un solo grupo, pero en caso de que tengamos que separarnos, sabemos cómo hacerlo, ¿sabes? Jiraiya parpadeó. Buena idea, pero me recuerda, Naruto, ven conmigo. Necesitamos hablar a solas por un segundo. ¿Eh? Naruto se encogió de hombros y siguió a Jiraiya lejos del grupo. ¿Qué pasa, sabio pervertido? Eres Ambuyun Hinchuriki, así que realmente no puedes darte el lujo de no saber algo como esto, y Tachi Uchiha es un topo en Akatsuki. Él depende directamente de mí. Los ojos de Naruto se abrieron, no por la sorpresa sino por el recuerdo. C cierto. Yashi nos contó a Ina-chan y a mí sobre eso, no puedo creer que lo haya olvidado. ¿Yashi te dejó escapar eso? Naruto se llevó un dedo a los labios. SH, no puedes decírselo a nadie, y yo no puedo decirte en qué contexto fue. Todo lo que puedo decir es que Yashi sabía lo que estaba haciendo al contárnoslo. Ya veo, Jiraiya se encogió de hombros. Yashi confiará en mí, así que cuando regresemos a Konoha le preguntaré sobre esto. Independientemente de lo que estés planeando con el clan Yuga, un shinobi de renombre de mi calibre podría ayudarte. Hizo una pausa y lanzó una mirada preocupada a Naruto. No implica traicionar a la aldea de ninguna manera, ¿verdad? Naruto rápidamente sacudió la cabeza. Nada de eso. Desearía poder explicar lo equivocado que estabas allí. No voy a pedirte que traiciones la confianza de Yashi. Solo mencioné a Itachi para recordarte que no le des un golpe mortal. Él y Kisame probablemente nos estén siguiendo, y tendremos que luchar contra ellos nuevamente pronto, sin respaldo de la aldea. Cuando llegue el momento, trata de no matar a Itachi. Entendido, respondió Naruto. ¿De verdad crees que alguno de nosotros sería capaz de derrotarlo? Creo que tú, Inata y el 9T, Kurama, podrían herirlo mortalmente, sí. Eso sin contar a Aku, porque no he visto de primera mano lo que puede hacer. Todo lo que sé es ese sensei dijo que era de nivel Ambu. Pero, Naruto frunció el ceño. Pensé que Ambu tenía diferentes niveles de poder entre Chunin y Hounin, así es, asintió Jiraiya, pero cuando alguien dice nivel Ambu, se refiere a algún lugar entre el nivel Hounin y el nivel Kage, más cerca de Hounin que de Kage. Es de la misma manera que el rango S se refiere a alguien más cercano a Kage que a Hounin, aunque solo usamos ese término para ninjas desaparecidos. Un Shinobi de rango S que trabaja en una aldea todavía se llamaría nivel Ambu, y lo más probable es que sea un Ambu actual o anterior. Kakashi Atake es un gran ejemplo. Oye, ¿por qué dejó los Ambu de todos modos? Preguntó Naruto, desconcertado. No lo sé. Tal vez pensó que no podía soportarlo, tal vez quería volver a las misiones normales, tal vez el Yamanaka que examinó su mente decidió que necesitaba un descanso del lado oscuro de la vida Shinobi. Jiraiya suspiró. Es algo personal de lo que la mayoría de los ex Ambu no hablan. Espera, ¿por qué un Yamanaka examinaría su mente cuando ya era Ambu? ¿Nadie te lo dijo? Naruto, todos los que usan una de esas máscaras tienen que volver a tomar esa prueba constantemente, una vez cada dos años. Eso se llama término Ambu. Un Shinobi puede ser Ambu durante dos años, luego volver a realizar la prueba, aprobar y ser Ambu durante dos años más, o puede volver a las fuerzas ninja regulares, ya sea que realice la prueba y falle o opte por no participar. Hay algunos ninjas que usan esto para avanzar y retroceder entre el rango Houni y Ambu cada pocos años. Entonces, dentro de dos años tendré que volver a hacer esa prueba, o puedes optar por no participar. El Toaz Saje se giró y comenzó a alejarse. Siempre podría haber alguna razón para que tomes esa decisión. Ahora, volvamos al camino y encontremos a nuestro quinto Okage. ¡Suscríbete al canal!